¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sá mucho! ¡Gracias! ¡Aléluya, aleluya! ¡Fala Chumbue! ¡Fala Boa! ¡Fala Chumbue! ¡Fala Chumbue! ¡Gracias! 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 ¡Los ¡Suscríbete al canal! 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 Y sabe, 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 y Isabicola 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 ¿Dónde está? Isabicola 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 I omana Isabicola 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 Es un pies a la recolta ¡Suscríbete al canal! 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 y te cargose Amatite Udgorubata Amatite 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 Udgorubata Amatite Udgorubata Amatite Amatite Amén. 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 Nosso tempo. Amén. 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 Nauari ya Nani No mu ne ze No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no.